Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en color En mis sueños te pongo En mis sueños te pongo de bendiciones Sumbro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu perdida Y yo no sin que tú sepas que el llanto Mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras ¡Oh, no mi vida! ¡Oh, no mi vida! Sumbro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu perdida Y yo no sin que tú sepas que el llanto Mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.